¡Viva la Alcaldía! Hay un consenso en Antioquia de la importancia que estén los niños en un entorno de cuidado como son las escuelas y eso nos va a dar bienestar en términos emocionales y nos va a recuperar la confianza nuevamente a estar en el sistema educativo. Que sea nuestro municipio precisamente un referente para la presencialidad y que todos los niños puedan realizar sus actividades normales estando en las aulas de clase. No podemos permitir que ni un solo niño vuelva a faltar a clase en todas las condiciones, en cualquier escenario. Que un niño no vaya a clases es un drama para una familia, es un drama para el niño, es un drama para toda la sociedad. Ha sido un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, todos nuestros rectores, los que le han apostado a esto. A mí me parece que es una oportunidad maravillosa para que los niños vuelvan a retomar estas actividades que son tan necesarias. La esencia de la escuela es la presencia, la esencia de la escuela es poder entrar en relacionamiento, en contacto, poder expresar y sentir nuestras emociones. Me da mucha nostalgia estar otra vez con mis amigos y verlos otra vez. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!